Es momento propicio para saludar y dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Bueno, feliz en este lunes de compartir con mis queridos compañeros un saludo especial a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a mis compañeros en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al gran pueblo dominicano que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Hablamos el viernes en esa juramentación de un nuevo mandato del presidente Luis Abinader de una premonición, una especie de predicción de lo que entendíamos podía ser el discurso del presidente Luis Abinader. Y fíjate que un porciento muy alto, aunque Rosendo dijo, hey, recibió una llamada, parece que la llamada que recibió Rosendo era precisamente confirmando que habíamos acertado un porciento muy alto. Y no era cuestión de ser ni inteligente, ni tener información privilegiada, que no la tenía, y aún teniéndola no hubiese hecho uso de ella, sino simple y sencillamente entender y dar seguimiento a lo que el presidente de la República ha venido haciendo. Uno de los puntos que él trató es el que va a ser objeto de mi comentario, que es algo que aspiramos en la República Dominicana muchos, pero sé que lo ha tratado mucho el tema también José Luis Mendoza. Y es dar el salto con relación a que la República Dominicana agregue a su sistema productivo la tecnología. República Dominicana tiene un potencial enorme, ubicación geográfica privilegiada, tiene la infraestructura apropiada en otras áreas que pueden sustentar ese desarrollo, pero ya es necesario que se tomen, se den los pasos necesarios para hacer lo que el presidente ya prometió en su discurso, y no es la primera vez que lo promete. Y es que República Dominicana se convierta en una industria en cuanto a la tecnología de chip, y también en la tecnología de producción de software. Con la creación del parque cibernético se hizo un avance en ello, la construcción del ITLA, su diseño, los pasos de institutos tecnológicos, se dieron esos pasos, pero no es suficiente ni es tan sencillo. La economía del conocimiento, que es el concepto que engloba, ese salto cualitativo y cuantitativo al que tú estás haciendo referencia, implica muchas cosas, pero solamente le voy a agregar un par a tu interesante comentario. Primero, necesitamos un país donde las ciencias exactas se fortalezcan en su enseñanza. La ingeniería tiene la ventaja, compañeros, de que la fórmula de la termodinámica es la misma en la India, en Irán y en la República Dominicana. No así, por ejemplo, el Código Penal. De la misma manera, mi estimado Conde, hay un aspecto importante de la industria. La industria, que agrega valor a la materia prima y que compite en el mundo por mejores productos, más baratos y más eficientes, necesita condiciones de energía, logística, facilidad de interconexión, que son todavía un reto claro. No quiere decir que no hayamos avanzado. Claro. Hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Pero necesitamos que todos los sectores de políticas públicas entiendan que esa es la dirección a la que queremos ir. Mira, eso, tal y como lo dices, y te he escuchado con mucha atención en muchas de tus intervenciones muy atinadas en este sentido, y en eso hemos coincidido. Y tomándole precisamente la palabra al presidente de la República, estamos esperanzados de que esto sea así. Este es el real compromiso con el desarrollo. Hay que mirar países, por ejemplo, como el caso de Singapur, que en los años 60 tenía un producto interno bruto tal vez similar al nuestro, con muy pocas perspectivas de crecimiento, porque su riqueza natural es muy poca. El caso de Taiwán, el caso de Corea del Sur, son países que han servido de ejemplo de que la tecnología, el uso de este ramo, de este rubro de la industria, asegura el desarrollo y el crecimiento de forma cualitativa. Qué bien, tenemos turismo, tenemos minería, tenemos agropecuaria. Qué bien que lo tenemos, pero es momento de dar ese salto cualitativo porque aquellos países que lo han dado son los que están marcando el ritmo del desarrollo y muy a corto plazo. República Dominicana tiene las condiciones. Yo digo, tiene el potencial, porque tenemos un reto importante. José Luis Pien decía, tenemos un reto, hay retos en el marco de nuestras capacidades de producción energética. Tenemos, hemos avanzado en cuanto a esto, pero esto implica una industria de esta naturaleza que no tenga lugar a dudas de que la estabilidad del sistema va a ser sólida. Que no pueda ni deba ocurrir siquiera por un sueño, un apagón y que si ocurre el sistema tenga tal blindaje que sea capaz de mantener rápidamente o reestablecer rápidamente cualquier tipo de interrupción. Ese es el primer reto que tenemos como país. Se ha avanzado, sí, pero tenemos que seguir avanzando. No se puede detener esto y corregir cualquier entuerto que en ese sentido se tenga. Un escollo que también es importante es el tema de la educación y la educación en dos sentidos. La educación básica, media, la educación, vamos a decir, fundamental y la educación universitaria. Nuestro sistema educativo, además de ser deficitario, no está diseñado para dar ese salto. Ange hizo un estudio significativo en precisamente con relación a si la educación dominicana respondía a la demanda de puestos de trabajo de la industria. Y lo que concluyó es alarmante. Dice Ange en ese informe que muchos negocios dejan de crecer porque no tienen los recursos humanos suficientes para poder expandir nuevos negocios que quieren implementar o para expandir los que ya tienen. No cuentan sobre todo con personal calificado en materia de tecnología. Y qué bueno que el presidente lance este sueño. Qué bueno que el presidente lance este reto. Pero ese reto no va a encontrar los resultados que todos los dominicanos aspiramos, porque va a ser instalar como un motor de propulsión de la mayor categoría. Si instalamos este proyecto y lo implementamos y lo hacemos viable, República Dominicana, sin lugar a dudas, se va a inscribir en pocos años dentro de los países desarrollados. Pero hay que ponerle un propulsor especial a la educación, que veo que tiene grandes retos y grandes retos y grandes resistencias. Hay que entender que hay un déficit en la educación. Y no es cuestión solamente de este gobierno. Hay varias gestiones, varios gobiernos haciendo una mala gestión en educación. Y yo entiendo que este es el camino correcto. Impulsar la República Dominicana hacia la tecnología. Pero el primer reto que hay que romper es ese conservadurismo que hay ahí. Hay que evaluar, coño y carajo, y lo digo así con indignación, a todo el profesional que esté ahí como profesor, como maestro, como director de distrito. Y todo aquel que no califique para dar ese paso, ese salto cualitativo a una educación de calidad, no puede continuar en el sistema. La ADP, por igual, que se ha convertido en todo un obstáculo para el desarrollo de la educación en la República Dominicana, tenemos que hacer las críticas para que reconduzca. Hay libertad sindical y hay que respetarla, el disenso. Pero no es posible, ADP, que su discurso solamente vaya a dañar la educación y el sistema educativo, y a dañar sobre todo la educación de los más pobres. Defienda la calidad de la educación para que todos estemos de acuerdo con su discurso. Entiendo que este pronunciamiento del presidente de la República es un pronunciamiento correcto, es un enfoque correcto. La República Dominicana debe y tiene que hacer esto para inscribirse entre los países desarrollados. Pero la primera revolución que tiene que establecer es en términos educativos. Haciendo lo que estamos haciendo, estando en los últimos lugares, en la prueba de PISA, no dominando las ciencias exactas, las matemáticas, las ciencias naturales, la misma lectoescritura. Es necesario entender, comprender para dar este salto cualitativo. No vamos a alcanzar eso que se quiere para el desarrollo económico. Pero ¿y si nos vamos a las universidades? Señores, señores, las universidades dominicanas no están al nivel que deberían estar. Se han convertido en simples fábricas para lavar títulos. Aquí hay personas que no tienen un título académico. Y que tienen más formación que muchos otros que dicen ser licenciados y hasta doctores. Porque no solamente son las universidades nacionales que se han dado a esta tarea. Hay otras universidades extranjeras que tienen a la República Dominicana como un espacio para lavar títulos. Y cuando usted da clase en esas maestrías, nadie quiere sacar menos de cien, menos de noventa y nueve. Todos, todos se quieren graduar con honores. Todos se gradúan con honores, pero luego, en cuanto a desempeño, al momento de ejercer la profesión, dejan mucho que desear. Felicitamos este sueño que ha planteado el presidente de la República Dominicana. Lo apoyamos con vehemencia. Y sobre todo, que tome las medidas de lugar para revolucionar la educación, aunque tenga que remover o quitar a quien tenga que quitar para alcanzar el sueño de un país que se enmarque en el desarrollo en la industria tecnológica. ¡Quématelo cundo! ¡Es el gobierno!